Buenas, mi nombre es Juan José Cabero Benítez y soy el autor de esta novela, Ricardo Palma y el caso Monteagudo, que se presentará este 31 de julio a las 5 de la tarde en la sala José María Arguedas de la calle de la Feria del Libro. Bueno, esta es una novela de tinte histórico y juvenil, trata de un Palma que a los 17 años le encarga de una misión, un destacado jurista, para averiguar quién fue el asesino de Bernardo Monteagudo ocurrido el 28 de enero de 1825. Para esto tendrá que sumergirse en charlas con diferentes personajes históricos e irse en un viaje de iniciación hasta Paita, donde conocerá a Manuela Sáenz, la ex amante de Simón Bolívar. Hay en lo histórico, digamos, un nicho para llegar al público juvenil que eres tú, ¿no? Claro, es ahí también amor, hay acción, hay historia, todo está en este libro. Ya vienes escribiendo varios libros para el mismo público casi, ¿no? ¿Ya has encontrado cierta, digamos, un nicho, no? ¿Has hecho tu propio nicho, crees? Claro, generalmente, bueno, acá en el Perú no creo que nadie se dedique a hacer novela juvenil histórica, ¿no? Comencé con el Océano Interior, ¿no? Que ganó el Premio Norma en 2017 y ahora estoy con Palma y el Caso Monteagudo, que esta es una saga de novelas, ¿no? Pronto el próximo año llegará Palma II y ahí seguiré, en la brega. Este, ¿cómo has ido perfeccionando tu escritura a lo largo de los años, digamos, desde los primeros libros, como le das con Altazor aquellos, pasando por el Copé y ahora con la temática juvenil? Claro, bueno, como te digo, yo sigo escribiendo para adultos, ¿no? Pero en el trayecto, en las cuestiones de investigación que hago, siempre me encuentro con, tengo que investigar sobre el personaje adolescente, la vida, ¿no? Por ejemplo, de Ricardo Palma, entonces ahí me doy con varios cabos sueltos que el escritor ya sabe, ¿no? Ya sabe cómo volcarlos en historias. La última experiencia que te llevó hasta Colombia, digamos, ¿cuál fue la gran enseñanza que has tenido en el contacto con los niños? Eso fue excelente, ¿no? Habían auditorios como Tío Llenos, con temática marina por el Océano Interior, ¿no? Esa novela histórica también que ganó el premio. Y toda la gente entusiasmada, muy cálido recibimiento de Edad de Colombia, sí. ¿Hay mucha literatura infantil y juvenil en Colombia, por ejemplo? Sí, todos los libros tienen un plan de lectores que, bueno, es muy destacado. Yo creo que hasta nueve libros por año, creo, ahí en esos colegios.